El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva, referente en la escena cultural internacional por su valioso acervo y exhibiciones, celebró el martes el 20 aniversario de su fundación con un acto público en el que anunció la adquisición de la célebre obra, cabalgata, del artista argentino Juan Carlos Di Stéfano. La ceremonia se realizó en la sede del Malva, en el barrio de Palermo, en el norte de la capital argentina, con la presencia de funcionarios de gobierno, autoridades del museo y artistas. El Malva mantiene intercambios con instituciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la Pinacoteca de San Pablo, y su acervo cuenta con más de 700 obras, el triple de su colección fundacional. La finalidad del Malva es eso, crear comunidad, educar, vibrar, hacernos vivir más, compartir, y en realidad eso nosotros lo tuvimos en cuenta desde un comienzo. Luego de meses de operar en formato virtual por la pandemia del nuevo coronavirus, el Malva reabrió sus puertas el 18 de junio pasado con un aforo reducido del 30% y medidas de prevención como reserva de entradas en línea, control de temperatura, uso de mascarilla y distanciamiento social. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.